Día de San Valentín. ¡Feliz San Valentín, mi amor! ¡Mi amor! Y ese tipo regalándole un iPhone a mi esposa. Mi amor, mira, lo que tanto tú querías y esperabas. Gracias, de verdad. Mi iPhone. O un iPhone 15, mi amor, mira, en su caja. No, tú tienes que ser un amigo. Pues cumpliste mi deseo. Ya tú sabes, mi amor. Mira o se lo mira. Amigo. No, amigo no. Besándolo también. ¡Guau, qué foto! La cámara es excelente. Estoy encantada. Yo con ese maquito que tenía. Sí, mi amor, y yo tengo que complacerte. Ya que yo soy el único que tú tienes. Claro, cariño. ¿Por qué tú me dices eso? No, porque ahora mismo tengo un pana ahí que me tiró. Que fue a llevarle algo a la novia. Y cuando llegó ahí mismo en la puerta un policía. Estaba con el vecino ahí. Por eso sabes que yo no soy así, mi amor. Yo solamente lo tengo a ti. Sí, pero nunca sabes. Por eso yo te lo digo. Y busco la manera, mira, de complacerte. Estoy encantada. Y ahorita si tú quieres le configura lo que es el Aiclu y todo eso. Tú me ayudas con eso. Sí. ¿Y para dónde vamos ahí hoy? ¿Cómo la vamos a pasar? Yo tengo que investigar eso ahora mismo. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando. ¿Para dónde tú quieres ir? Para donde tú me lleves. No, yo voy a ir para donde tú quieras ir. ¿Tú para donde tú quieras? Sí, no, para donde tú quieras, dime tú. A ver. Cenamos y después vamos a otro lugar. ¿Pero dónde vamos a cenar? Podemos ir a Coco, que no me gusta. Ok, luego. Ya tú sabes, lo tengo que decirte. Ok, mi amor. Pues mira, mi amor. Ven, déjame ponerlo aquí en su caja para que el país se me cae aquí. Ah, ok, entonces mi amor. Para tenerlo con más cuidado. Sí, mira, vamos a colocarlo ahí. Entonces, mi amor, mira, tengo un poquito de sed. ¿Me puedes botar un poquito de agua? Y gracias de verdad, Karen. Sí, por favor, búscame un poco de agua. Ah, déjame acercarme para allá ahora que ya se movió. Ok. Hola, amigo. Oh, un policía con un bizcocho. ¿Y usted qué hace aquí? Guau, no me diga... No me diga que usted es novio de una de mis cuñadas. ¿De su cuñada? Eso tiene que ser de Leticia o de Melisa. Pero dígame a ver qué usted busca aquí porque yo nunca lo hubiera visto usted. No, eso mismo lo digo ya a usted. No, yo tengo aquí una mujer. A mi esposa, vengo a traerle... ¿Esposa? Sí. ¿Y usted qué tiene aquí? ¿Pero aquí usted tiene una esposa? Sí, aquí. ¿Aquí viven tres hermanas, Emil, que Leticia y Melisa? Claro, yo sé que viven tres hermanas. No, pero aquí... ¿No están casadas ninguna, que sepa yo? Claro que sí. ¿Ahora qué? Yo estoy casado con una. ¿Ahora que ustedes los policías a la novia le dicen esposa también? No, casado hace tres años. ¿Cuánto? Tres años. ¡Guau! No puedo... Leticia se tenía eso bien calladito. Pero dígame a ver qué es lo que usted busca aquí porque... No, un regalo que viene a hacerle a mi novia aquí, a una de ellas. ¿Un regalo? Sí. ¿Y a quién? Un iPhone 15, a Milky. ¿Milky es su novia? Sí. Su cuñada. Ahora, pero no me esperaba eso de Leticia que tiene... ¿Cuántos años que tiene casado usted? Tres años. ¡Guau! No sabía eso. Pero yo como soy nuevo también aquí, yo todavía no había dialogado mucho así con ella. No tengo esa confianza. Pero con Milky sí. ¡Guau! ¿Milky entonces su novia? Sí, Milky. ¿Qué tiempo tienen ustedes? Milky y yo tenemos fácilmente como ocho meses. ¡Guau! Ocho o siete, ahí más o menos. Ok. Sí. De hecho la mandé a buscarme un poco de agua y está como tardando. Yo debería de irla a buscar. No, pero... No, pero si usted quiere... Pero dígame entonces, ¿cuál es la suya? ¿Es Melissa o es Leticia? No, no, eh... Bueno, está bien. Me dice ahora, espérense, que vamos... Vamos, de hecho, hasta a buscar cerveza y eso y nos vamos a poner a hablar. Déjame ir a ver qué le pasó a Milky, que no ha salido todavía. No, no, yo no tengo que hablar. Yo... Déjeme yo pasar para allá. Yo mejor. No, no, espéreme usted aquí. Yo vengo ahora. Voy a buscar un poquito de agua. Espéreme ahí. Bueno, está bien. ¡Guau! No puedo creer eso. Ocho meses engañándome. Es una cínica de carada. Hermana, te estoy esperando. ¿Y para qué? Debo decirte algo, pero ¿y esa caja? Explícame. Adivina. No sé, dime. ¿En serio? No. Ja, ja, mira. ¡Oh! ¿Se está haciendo bien? ¿Qué es eso? ¿Y quién fue que te regaló ese teléfono? No. ¿Y quién más? Dabri. Ay, Dios mío. Hermana. Estás jugando con fuego. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? El Pokémon lo quiso regalar. Yo solo pedí y él me lo regaló. Y dice, ¿qué tú quieres si tengo más de tres años pidiéndoselo a Wendy y nunca tiene dinero para eso? Tú sabes que el sueldo de ellos es demasiado bajo, policía. Sí, pero tú me dijiste que Wendy venía hoy. Sí, pero él viene. Entonces, ¿tú te imaginas que venga? No. Dame ese muchacho aquí. Dios no lo quiera. Eso no va a pasar porque yo tengo todo bajo control. Por eso le dije a Dabri que viniera ahora. Bueno, está bien, entonces. Porque él viene dentro de una hora, Wendy. Sí, como tú digas, pero ¿y cuánto vale ese teléfono? Ciento y pico de pesos, mi amor. Como cien mil. ¿Qué? Claro, cariño. ¿Y tú nunca has visto eso de verdad, hermana? No, es que no. Yo no sé mucha de tecnología. No sé a qué te pregunto si tú tienes tu guaya frío. ¿Por qué tú quieres que me gustan los dos? Aunque me gusta más a Dabri porque me cumple más mis gustos. Y Wendy dura tiempo sin venir aquí. Y nunca va a poder comprarme un teléfono así. Dios mío, pero nosotros conocemos a Wendy desde pequeño. A Dabri lo comenzamos a conocer ahorita. ¿No te da vergüenza decirme eso? Por los videos que él hace. Por los videos que él hace. Claro que sí por Facebook, pero como quiera. Me va mejor que con Wendy. Sí, pero tú sabes que esos videitos, eso no define. ¿Qué tipo de persona es él? Ah, pero tú ven. Con que me resuelva con mi gusto y me trate bien, yo no tengo que ver con eso. Además, yo tengo que ver quién me cumple mis placeres porque Wendy no para aquí. Bueno, está bien, como tú digas entonces. Tú te gobiernas, tú portas tu cédula. No, hermana, pero como te dije, yo tengo todo bajo control. ¿Vine a buscar una agua? Sí, ahí en la neverita haya, incluso hasta ahí él lo tiene. ¿Por en esa? Sí. Está bien, déjame ir. Cualquier cosa, vigila o me avisa. Está bien. Mi amor, vine a ayudarte con el agua, vi que estaba durando mucho. No, mi amor, estaba hablando con mi hermana. Ah, sí, yo la alcancé a ver como que iba para allí. Sí. Que de hecho ahí anda uno que no sé si es su novio o qué. ¿Cómo así? Sí, no, pero eso no importa, mi amor. ¿Es agua de qué? De la llave. Esa es la que tomamos aquí. ¿Agua de la llave? Sí. Todo el tiempo. Mi amor, mira, pensándolo bien, a mí se me fue como la sella. Pero mira, si te hace daño aquí, yo tengo hasta limón y sal. No, no, no es porque me haga daño, que se me fue la sella, mi amor. Ay, verdad, por cierto, hace rato estaba viendo de esos contenidos que tú hacías ahí para Facebook. Ah, sí, en la página mía. Sí. ¿Qué viste? Como que alguien iba a publicar una música, creo, JC La Nebula. JC La Nebula. Ah, sí, tenemos un capture ahí que anda súper viral de un video que hicimos ahí. Ah, me imagino que tú vas a... Y oye, ¿de qué era el video? De una infidelidad. Y entonces, a lo hice el 14 de... Febrero. Día de San Valentín. Anda viral. Me dijeron así, pero JC La Nebula si publicó eso, para que el video lo quede duro, debería de buscarlo. Debería de buscar mi elenco para hacer el video. Ah, pero entonces, tú deberías de llevarme a que sea así. Tú quieres ir, mi amor. Claro. En serio. Y aceptaría, por ejemplo, el beso, yo me lo doy con una de mis actrices. ¿Tú aceptarías que lo hiciera contigo? Sí, claro. ¿Podemos ensayarla aquí? A ver. Ya que tu hermano no está aquí. ¿Eh? ¿Vamos a ensayarla aquí? Sí. Sí, pero así, ¿no, mi amor? Era directamente. No. Yo simplemente quiero ir a ver contigo. ¿Eh? Pero vamos a ensayar. Mira, tu hermano no está aquí. ¿Qué no? Que yo tengo que respetar mi casa, cariño. No importa, mi amor. Yo tengo que respetar mi casa. ¿En serio? ¿Ni un poquito? No, no puedo. ¿En serio? Bueno, mi amor, entonces deja esa agua y vamos para allá adelante, ven. Que vuelvo y te digo, hay un chico ahí que vino a visitar de que su esposa... ¿Pero más o menos el chico? No sé, es como policía, no sé, pero... ¿Policía? Sí, es como policía. Y está allá adelante. No, pero está bien, bebé, tú y yo voy ahora, te alcanzo. No, pero camina, ven, vamos. Acompáñame. Está bien. Mira, toma la caja del teléfono. Vamos, camina. Hermanita. Hermanita. Hermana, te estaba buscando. ¿Qué pasó? Hermana, pero yo estoy preocupada con Paul Milky. ¿Qué pasó ahora? Tú sabes que Dauri está aquí en la casa. Entonces, ella me dijo a mí que Wendy venía hoy. Y, por colmo, Dauri le regaló un teléfono a ella. Un teléfono de esa cara. Ella me dijo que tiene en la mano como 100 mil pesos. De los raros esos que se están usando ahora, que tú quieres uno. ¿De los iPhone? Sí. ¿El iPhone 15? Sí, de lo que tú quieres. ¿Qué? Que sí. Pero Dauri está muy en amor con Milky. Y lo bonito es que yo estoy preocupada, porque yo no sé, si mientras ella esté con Dauri, ahí mismo llegue Wendy. Espérate. Wendy está allí sentado. ¿Que Wendy qué? Sí. Ay Dios mío, yo se lo dije a ella. ¿La que se va a armar? Yo le dije a ella. Ay Dios mío. Yo le dije, Milky, estás jugando con fuego, te vas a quemar. Y me dice, no, yo lo tengo todo bajo control. ¿Bajo control? Esa fue la respuesta que ella me dio a mí. Pero Dauri está aquí en la casa. ¡Que sí! ¿Y cómo ella se va a hacer con Wendy allí sentado? Pero Wendy vino con un bicocho y la topan de ella. Ay Dios mío, hace una sorpresa de trabajo. Bueno, hermana, pero míralo ahí. Ay mira dónde va con Dauri. Vamos bien, antes de que se encuentre con Wendy, habla con ella. Ahí sí vamos. Ay mi madre. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes juntas, hermanas? Hola. Bien. Vamos a ver. ¡Oh! La tecn... Ah, pero ella sigue jugando con las guinadiadoras. Sí, es la que más sabe de tecnología aquí en la casa. De 15. Un iPhone 15 cuñada, ¿adivina de quién es? ¿De mil? Claro. ¡Oh, wow! Andan como unos mosquitos ahí. Sí. ¿De mil quién? ¡Ay! No subió JC La Nebula ahora mismo. ¿De verdad? ¿Y se parece a mi hermana? Sí. ¿Tú deberías de meterla ahí? ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Está famosa! JC La Nebula debería de buscarme para hacer ese video. ¿Y ustedes? Cuéntenme. ¿Ese cuento? Oh, estábamos buscando una. Bueno, vamos a sentar un poquito aquí. Y ella sí como tan pertinente. Ella sí de impertinente. La más recta de aquí. ¿Quieres sentarte con nosotros? Un momento. Ah, mira mi amor, mira. Mira hacia ella. Es el policía que yo te dije que estaba ahí, que supuestamente esposo de una de ellas dos. Yo quiero saber cuál de ellas dos es. Y tiene mucho tiempo ellos. Mi cuñadita. Yo no sabía eso de ustedes. Yo no sé cuál es. Pero vámonos para allá ahora mismo para que hablemos. Sí, dame un momento. Que tenemos que hablar una cosa con Milti. Sí. Sí, espéranos por ahí. Nosotras vamos ahora. Ah, sí. Mira, te voy a esperar ya con el policía. Mira, y tiene ya todo un bizcocho que se ve bonito. Y hace mucho que yo no como bizcocho. Vamos con ese bizcocho. Está bien. Ojalá. Ay Dios. ¿No me puedes explicar qué es lo que te está pasando? Pero yo sentía que tenía todo bajo control y ahora yo estoy asustada. Te sorprendes. Yo no te lo dije eso de ahorita. Yo quiero saber qué tú vas a hacer. No. Ustedes tienen que cubrirme porque ustedes son mis hermanas. ¿Cubrirte? Yo te dije a ti que no haga eso. Milly, escúchame. Yo voy a decir que me duele la cabeza. Como yo estaba acostumbrada a decirle a ellos. Y ustedes se sientan con hablar con ellos allí porque... Como siempre. Tenemos que estar tapando. No puedo estar allí. Ven, dame el teléfono. Que me voy. Ven, ven, ven. Esa muchacha no va a prender nunca. Nunca, Dios mío. Yo no sé quién fue que ella sabe así. Ya yo no puedo con esto. Ya yo estoy cansada, ya. Va. Si yo me tengo que ir de esta casa me voy ahí, pero yo no voy a aguantar eso. No, hermana. Pues, sí, está bonito ese bizcocho. En verdad, Wendy te llama. Sí, Wendy. Oh, cuñadas. ¿Qué tal? Oh, cuñadita. Ahora que tenemos a las dos cuñadas aquí, Wendy, ¿cuál de ellas dos es su esposa? Teniente Wendy. ¿Cuál de las dos o cuál de las tres? Ninguna de las dos. ¿Cómo así? Ellas son mis cuñadas. Sí. ¿Cómo así que tú quieres dejar dicho? Déjame explicarle la situación. Yo soy hermana de Milky y yo esta situación no la estoy soportando. Ya yo estoy cansada y no voy a seguir tapando gente porque yo no voy con eso. ¿Pero qué está sucediendo? Estoy análogo. Ponme tú en digital. Déjame terminar, por favor. Este señor que tuve aquí es el esposo de Milky. Wendy. Ahorita. Teniente. Sí, ahorita cuando tú estabas regalándole el iPhone ahí. Yo presencié todo. No, Wendy ahí. Comando, mire, permítame decirle. Yo no sabía que ella estaba con usted. Para mí que ella estaba soltera, comando, por favor. ¿Tú viste lo que yo te dije, mi amor? Sí, tú me lo dijiste. Mira, mira, a él le echaste un teléfono y ella es que cobre el sueldo de él. ¿Tú estás mirando? Mira. No, pero wow. Comando, por favor. Esto tiene que terminarse hoy. Escúchame. Pero y Milky, ¿para dónde con esa descarada? Ella cuando yo a usted dije que me dejara hablar con ella, fue haciendo una vez y cogía conciencia con lo que estaba pasando. Y lo que hizo fue que mejor decidió no dar la cara. Wow, pero Milky jugando así con mis sentimientos. ¿Y dónde está Milky? No, vamos a enfrentarla. Ella está en su habitación. Yo me voy a llevar mi teléfono, mi teléfono. Y otra cosa, él no tiene culpa de nada. Aquí la única responsable de todo lo que está pasando es Milky. Yo no he dicho que el teléfono, la responsable de ella. Ocho meses me dijo él que tienen de relación. Entonces son ocho meses que ella está mintiéndome a mí. ¿Tú sabes lo que cuesta ese pastel? Para ella venirle a hacerle eso al Teniente Wendy. Y no, no es tanto el pastel. Es mi corazón. Yo he enamorado de ella. Sí, mira, y el bizcocho parece un corazón. Teniente, yo lo siento, pero mire. Segundero. ¿Qué es lo que le hacen a los chivatos? Cuñadito, pero chancémelo. Yo voy para donde ella ahora. Mírala aquí. Oh. Melch, ¿algo que tú quieras decirme? ¿Y cómo así? Mírala a ella, ni se sorprende ni nada, porque ella ya sabe. ¿Quién es él, Melch? ¿Qué explica? Wendy. Sí, Wendy. Sólo Wendy. El novio de mi hermana. ¿De tu hermana? Sí, de Leticia. ¿Esposo de tu hermana? Sí. Y todavía eres tan descarada y sínica, ya yo sé todo. Ya a tu hermana me contaron todo allá delante. ¿Quién? Melissa y Leticia. No, tú está mal. Eso es que nosotros, los policías, los guachimán y los guachos tienen una reputación rara. Y cometen sus fallos. ¿Qué Leticia y Melch te dijeron a ti que…? Mi amor, ¿y cómo tú, siendo mujer de un teniente, tú no me lo dices a mí? ¿Y si a mí me pasaba algo? Tres años tenemos. ¿La suerte es que él no es impulsivo? Tres años. Ajá, ¿y qué tú quieres? Yo he hecho muchos cursos de psicología ya en la policía. Yo haciendo mi contenido y que yo venga a meterme en problemas entonces con policía. No, aguanta. Tú no me puedes quitar ese teléfono. Tú me lo regalaste. Por favor, dáme velar. Por un teléfono, ¿eh? No. Míralo ahí. Tres años de relación. Míralo ahí el teléfono. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Mi teléfono. Es un teléfono. Yo tengo más de tres años pidiéndote a ti, más de tres años pidiéndote a ti que me regale un iPhone. Tú sabes que el dinero que yo cobro no da para eso. Bueno, y también lo cobro yo. Tú tienes razón, pero como quieras. O sea que también tú tienes el sueldo de él. Claro, ella que lo cobro. ¿Y con qué me mantengo aquí en la casa y a mis hermanas? Oh, mira. ¿Y Paul es un vago o Paul no le dan a Melissa? ¿Qué tú quieres? No, porque Paul ya eso es normal. Lo de Paul el día entero con un papel en la mano. Y a ella le gusta su delincuente. Pero mírame a mí, mira. Pero dame mi teléfono porque tú me lo regalaste. No, mi teléfono me lo llevo. Lo voy a devolver. Tiene un bicoche, una sorpresa. Que tenía como 10 meses que no venía aquí. Comando, mire. Le doy un consejo. Mejor vámonos. De hecho, hace como un mes yo hice un video donde llegaba justamente un comando que la mujer lo engañaba. Ay, mi amor. Tú me vas a dejar así, Wendy. Vámonos de aquí, déjale. Ya no vale la pena. Vámonos, comando. No le tire el bicoche en la cara. Mejor no lo comemos por allá. No, Wendy, pero no me deje. Ya deja que él se vaya solo.